Tras el fracaso en taquilla de Hellraiser 4 y sin el guionista Peter Atkins a bordo y ninguna vinculación de Cliff Parker, Dimension Films se replanteó la explotación comercial de esta franquicia tan extraña que en realidad no terminaban de comprender. A partir de este momento las sucesivas entregas de la saga no gozarían de estrenos cinematográficos y sus presupuestos serían cada vez más modestos. Así Hellraiser, aunque nos duela a los fans, pasaría a ser una saga menor dentro del cine de terror moderno. En el anterior programa dedicado a Hellraiser comentamos las cuatro primeras entregas de la saga, las que se estrenaron en cines, en pantalla grande. Como no podía ser de otra manera, hoy nos centraremos en las siguientes seis películas de la franquicia, las que han llevado a la saga por los derroteros más extraños, dispares y en ocasiones incluso vergonzosos. Este es el infierno que vive Hellraiser en su paso por el duro camino del DVD, el video on demand y los mercados domésticos. Empezamos. Tras el castañazo que supuso Hellraiser 4 en 1996, tendríamos que esperar hasta el año 2000 para saber algo de una nueva entrega con los cenobitas de por medio. Hellraiser Inferno fue concebida como una película de terror independiente a la saga. Sin embargo, Dimension Films financió la cinta con la condición de que pasase a ser una entrega de la saga Hellraiser. Dirigida por Scott Derrickson, que más tarde se convertiría en un maestro del terror, gracias a películas como El exorcismo de Emily Rose o Sinister, y alcanzaría la gloria de Hollywood con cintas como Doctor Strange para la Marvel, y protagonizada por un Crave Schiffer, el prota de Razas de Noche, en Horas Bajas. La película es una cinta que recuerda más a un exploit ardío del corazón del ángel que a una entrega de Hellraiser propiamente dicha. A pesar de las buenas intenciones, yo calificaría la película como aburrida. Punto. Doug Bradley volvió a interpretar a Pinger, que aparece apenas unos breves minutos en pantalla. Alguna secuencia bastante grotesca, en la que vemos que Derrickson es todo un portento visual, lo que hizo con la adaptación al cine de Doctor Extraño no tiene nombre, algún Cenobita más que original y chulo que aparece demasiado poco tiempo en pantalla acompañando a Pinger, y poco más. Con todo, fue, quizás, la mejor entrega de esta segunda etapa de Hellraiser. Si todo ha ido bien, este décimo programa lo estáis viendo durante las fiestas navideñas, así que me voy a permitir el lujo de felicitaros la Navidad y el Año Nuevo, 2020. ¿Qué nos deparará el terror para este 2020? No sé si sois seguidores del cineasta Josh Bond en Instagram, pero este director en estos momentos está enfrascado en el rodaje de una nueva adaptación de la novela Apocalipsis de Stephen King, con F. Aquella en la que un virus de la gripe mataba a todo el mundo. Una novela sobresaliente que ya fue adaptada a la televisión en 1994 por Mick Harris, el adaptador oficial de Stephen King, que en este remake actúa como productor ejecutivo, y que fue protagonizada por Gary Sinise y Molly Ringwald, la chica de Rosa. Lo interesante de este nuevo remake, al menos para mí, es que el propio King ha escrito un nuevo final, así que promete ser un remake de la historia que conocemos con nuevos matices. Al menos es lo que ha comentado el propio King en sus redes sociales, que llevaba años con esta idea rondándole la cabeza, escribir un nuevo final para Apocalipsis, añadir un capítulo más. Será en 2020 cuando podremos ver esta miniserie de 10 episodios, la original era de 6, en los que el terrible Randall Flagg y sus secuaces volverán a hacer de las suyas en este mundo posapocalíptico. Por cierto, ¿por qué todos seguimos empeñados en llamar a Stephen King, Stephen King? Aunque se escribe con PH, su nombre se pronuncia Stephen, punto. Es como cuando oigo a algún youtuber o alguien llamar Joaquín Fénix al actor Joaquín Fénix en algún vídeo. Me da de entera, yo que sé. Es cierto que Hellraiser Inferno tuvo una mejor acogida entre los fans que la cuarta entrega. No fue nada del otro mundo, pero sí se percibió que la película era ligeramente mejor a la anterior. Si la cuarta entrega fue un desastre absoluto, la quinta, para ser una serie B directa al vídeo, no lo fue tanto. Entre nosotros, ni la 4 ni la 5 fueron grandes películas, ni tampoco tan malas. Así, en 2002, llegó Hellraiser Hellseeker, sexta entrega de la franquicia, otra vez producida por Dimension Films y de nuevo estrenada directamente en vídeo. Dirigida por un tal Rick Botta y con Doug Bradley, otra vez en el papel de Pinhead, la novedad de esta sexta entrega sería el retorno de Ashley Lawrence como Kirstie Cotton, protagonista de las dos primeras películas de la saga. Y lo que podría haber sido el retorno de la franquicia a la primera división fue una total tomadura de pelo para los fans. De nuevo, una película con poca o ninguna conexión con las entregas anteriores. En este caso, es la historia de un hombre que enviuda y vive un viaje de descenso al infierno, de la culpa y algo más. Además de aburrida y tener una factura técnica más cercana a la televisión que al cine, poco más se puede decir de una cinta que no aporta nada a la saga Hellraiser. Poco terror, pocos cenobitas y un Pinhead que aparece aún menos en pantalla que en la quinta entrega. Ni siquiera la presencia de Ashley Lawrence, que también aparece en muy pocos minutos en pantalla, logra salvar semejante desastre. Para olvidar. Y por algún extraño motivo, Rick Botta sería el encargado de dirigir la séptima y octava entregas de la franquicia, ambas rodadas a la vez en Rumanía y estrenadas en vídeo en 2005 con apenas unos meses de diferencia. Sí, era esa época en la que todo el mundo quería rodar dos secuelas a la vez. Matrix, el señor de los anillos, piratas del Caribe, en el terror de serie B también fue tendencia. Dos películas por el precio de una. El 7 de junio de 2005 se estrenaría directamente en DVD Hellraiser Dide, de nuevo una cinta más cercana al thriller policíaco con tintes sobrenaturales que a una entrega de Hellraiser propiamente dicha. Y de nuevo estamos ante un guión que inicialmente no tenía conexión alguna con la saga y que Dimension Films reconvirtió en una entrega de Hellraiser para tratar de sacar más rentabilidad a la cinta. ¿El resultado? Pues es cierto que la actriz Carrie Gurer le da algo de categoría a la película y de nuevo Doug Bradley aparece como pinje, muy brevemente, de manera casi anecdótica, como venía siendo habitual desde la quinta entrega. Pero la película de nuevo es torpe, aburrida y con una factura técnica demasiado televisiva. Así, en septiembre de ese mismo 2005 se estrenaría nuevamente en DVD Hellraiser Hellworld. Y aquí la cosa cambia. Hellraiser Hellworld pilló a todo el mundo por sorpresa. Y para bien. Atentos. Estamos en 2005. Internet ha comenzado su boom de verdad. Estamos a las puertas de YouTube, de las redes sociales y de los videojuegos online en masa. Es la época de las descargas P2P y de la DSL. Además, Saw es el nuevo fenómeno dentro del cine de terror. Y este Hellworld toma todos estos elementos para crear una película más o menos interesante dentro de la serie en la que se mueve claro. Doug Bradley será nuevamente Pinhead, por última vez en su carrera. Y tendremos la presencia del reputado actor Lance Henriksen, el biso de Aliens, como villano de la función. Por cierto, Henry Cavill, antes de su Superman, aparece en la película en uno de sus primeros papeles destacados. El resultado, algo mejor. Al menos, y después del desastre de la sexta y séptima entrega, como espectador uno ya no tiene la sensación de que le están estafando. Aún así, la película no escapa de las redes de la serie B más tópica de la década de los 2000 y de la dirección plana de Rick Botta. Sí, este señor hizo tres películas seguidas de Hellraiser. Sigue siendo tan televisiva y simple como cabría esperar. Para mí, este Hellraiser 8 es el último de una época. Cierra una etapa. Y si esta película debe ser recordada por algo, es porque efectivamente no volveremos a ver a Doug Bradley, el Pinhead original, en su papel nunca más. El actor se despide aquí de la saga. Y ojo, porque Hellraiser estaba a punto de llegar a su punto más bajo como franquicia y como saga. Lo peor aún estaba por llegar. Tras que el Razer 8 y el abandono de Doug Bradley como Pinhead comenzó a hablarse mucho y se sigue hablando aún hoy en día de un remake, reboot o lo que sea de la saga con Cliff Barker otra vez a bordo del proyecto. Quizás como director, quizás como guionista o como productor. El caso es que Barker lleva tiempo creando material para alimentar a los cenobitas. Incluso se habló de una cinta de animación, si mal no recuerdo. Una especie de spin-off de la saga titulada Tortured Souls, que no llegaría a despegar nunca. El caso es que aquí comienza la tercera etapa de la saga Hellraiser. Le va a hacer películas de muy, pero que muy, muy bajo presupuesto e ínfima calidad para que Dimension Film, lejos ya de las redes de los hermanos Westin, no pierda los derechos de la franquicia a la espera de que se dé luz verde al remake que retornaría la saga a la gran pantalla. Y es que, tras Hellraiser Hellworld, efectivamente Dimension Films perdería los derechos de la saga si en un periodo de tiempo determinado no producía otra entrega de Hellraiser. Así que, justo cuando los derechos iban a caducar para Dimension, en 2011, se sacaron de la manga este Hellraiser Revelations. Una película que para mí es más un marrón que otra cosa. Y me explico. Con un presupuesto de apenas 250.000 dólares y rodado en apenas 10 o 12 jornadas, la película fue dirigida por Víctor García, cineasta español de Barcelona, que comenzaba a hacer sus pinitos en Hollywood dentro del cine de serie B directa al vídeo. Dirigió la decente secuela de House on Haunted Hill y la secuela de Reflejos de Alexandria. García comenzaba a fraguarse una carrera y un nombre dentro del género. Digo que Revelations para mí es un marrón porque creo que es una de esas películas que terminan con tu carrera como director si te tienes que comer semejante papeleta. Y es que la película es un caramelo envenenado. A ver, y aquí quiero detenerme. Todos los que hemos soñado alguna vez con ser directores de cine, sobre todo los que hemos soñado con ser directores de cine de terror, hemos imaginado cómo sería hacer nuestra propia entrega de Pesadilla en el Mestrid, de Halloween o de Viernes 13, incluso una película sobre la matanza de Texas, o un Hellraiser. Si yo fuera director de cine y me hubiera visto en el papel de Víctor García como fan, también habría dicho que sí a hacer una película de Hellraiser. Por supuesto, es uno de tus sueños cumplidos. Todos los que amamos el género y crecimos en los 80 y 90, amamos las mismas películas. Pero las prisas, la falta de dinero, un guión horrendo, todo eso pasó factura a la película. Hellraiser Revelations peca de nuevo de caer en modas. Esta vez quiere parecerse a Rex, monstruoso o algo así. Y eso que no está rodada en primera persona. Y quizás la mayor cagada de la película es la elección del actor que hace de Pinger, que carece del carisma o la presencia para llevar este papel sobre sus hombros. Yo, y esta es una opinión muy personal, es una de estas pocas veces que lo he sentido por el director. Quizá porque Víctor, al ser español, me resulta algo más cercano. Quizá porque Víctor tuvo los huevos de hacer lo que yo no hice, ser un cineasta e irse a Hollywood. Quizá porque Víctor rozó lo que para mí hubiera sido un sueño, hacer una secuela de una de tus sagas predilectas. El caso es que el fracaso de Hellraiser Revelations me dolió. Y me dolió en lo personal. Me dolió porque si yo hubiera estado ahí en el papel de Víctor García, también hubiera dicho que sí, y me tendría que haber comido ese engaño, esa estafa. Y me duele porque incluso el propio Cliff Barker calificó la película como una baxura infecta o algo así. Ojo, para mí eso es tocar fondo. Todo lo que venga después, como película, tiene que ir a mejor. Tras el desastre y la vergüenza que supuso Hellraiser Revelations y que el remake o el spin-off no terminaban de despegar, Dimension Films anunció por fin una nueva entrega de la saga, de nuevo rodada con muy poco dinero, y que sería distribuida únicamente en mercados domésticos para así mantener los derechos de explotación de la franquicia. Un poco lo mismo que venía haciendo Millennium Films con la saga Matanza de Texas. Demonio del Libro es una novela escrita por Cliff Barker y publicada en 2007. Creo que ya he comentado en alguna ocasión que Barker me parece el mejor escritor de género del momento y probablemente uno de los mejores de la historia. Siempre digo que si no habéis leído Cabal o el relato en el que se basa la película Candyman os estáis perdiendo algo francamente sorprendente. Y Demonio del Libro no es una excepción. En esta ocasión nos narra en primera persona como un demonio bastante patético se ha escondido en un libro, el que tenemos en nuestras manos, y nos irá contando su vida repleta de patetismo, humor y desgracia. Así conoceremos a fondo lo que es el infierno y lo que es ser un demonio, con sus debilidades y tristezas. Una novela tremendamente recomendable e incansables buscadores de placer. ¿Y qué tal fue finalmente ese Hellraiser Judgment? No es un remake, no es un reboot, no es un spin-off, es una secuela más. Hecha con muy, muy poco dinero. Yo creo que costó más o menos lo mismo que la novela entrega. En serio hablamos de una película de muy bajo presupuesto. Pero, y esto es lo interesante, viene a corregir errores anteriores. Empezando por el caso. Pinhead está interpretado con bastante mayor solvencia por un tal Paul T. Taylor, que se espera que siga siendo Pinhead en futuras secuelas. El propio Tunicliff interpreta al auditor, personaje que habíamos visto en fotos publicadas años atrás, pensando que sería un nuevo Pinhead en la etapa de Pascal Loguier cuando era el director del remake Fantasma. Heather Langenkamp, actriz recordada por dar vida a la heroína Nancy Thompson en la saga Pesadilla en el Mestrip, reconvertida en maquilladora de fequis especiales, hace un breve papel como una casera que da bastante mal rollo. Y el cineasta John Gullager, hijo del mítico Club Gullager, nos brinda el papel más desagradable que he visto en años. El terrible asesor. El resto del reparto son actores desconocidos. La trama de nuevo recupera el tono policíaco de la quinta y séptima entrega. Dos hermanos policías investigan los crímenes de un asesino en serie. Un poco el rollo del silencio de los corderos. Recuperamos a viejos cenobritas y la película sigue la moda del terror sucio que hemos visto en videojuegos como The Evil Within o la saga Outlast que no dejan de ser exploits de megaclásicos como Silent Hill que tan de moda están ahora mismo. Así que la saga sigue sin ser tendencia. Desde Hellraiser Inferno en 2000 Hellraiser ha ido imitando el terror que estaba de moda haciendo una especie de exploit de lo que es tendencia en el terror de ese momento. Y Judgement no es una excepción. Lo que pasa es que visualmente lo hace bastante bien dentro de sus limitaciones. Pocas veces veréis una cinta tan gore, asquerosa y desagradable como esta. Además, recupera buena parte de la mitología cenobita y el rollo BDSM con el que se inició la saga. Dolor, pecado y placer se entremezclan nuevamente. Y ojo, porque para mí se sigue quedando corta. Me sigue pareciendo un aperitivo para ese remake a lo grande que nunca termina de llegar. Y no sé por qué me da que vamos a tener que seguir esperando. Pues este es el infierno que atraviesa la saga Hellraiser incansables buscadores de placer y de vídeos de YouTube. Películas de presupuestos cada vez más bajos que se estrenan directamente en DVD y que únicamente buscan explotar el nombre de una saga explotando a su vez el terror de moda en el momento de su estreno. Algunas películas han sido pasables. La quinta, la octava o la décima entrega que no han sido malas del todo. Otras han sido desastrosas. La vergonzosa novena entrega. Y otras simplemente olvidables. La sexta y séptima que no aportaron nada a la saga. El balance de estas dos etapas de Hellraiser y de su vida dentro del directo a vídeo pobre. Punto. Muy pobre. Mientras tanto, recordad que vosotros podéis seguirnos en Instagram para estar al tanto de novedades, noticias y nuevos programas en el canal de YouTube. Que seguimos sin tener Facebook pero que seguimos trabajando en ello. Y que si queréis decirnos cualquier cosa nos lo comentéis en la caja de abajo. Si os ha gustado, suscribiros a este canal de YouTube. Y por supuesto, siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.